Ninguna región del mundo debe sentirse totalmente segura, aunque alcance la llamada inmunidad de rebaño, mientras en otras áreas de la pandemia siga causando estragos. En este caso, la solidaridad, la empatía y las medidas de apoyo a los que menos tienen, además de ser una exigencia ética y moral, son una obligación y una necesidad para todos. En Latinoamérica estamos obligados a mucho más que acelerar las campañas de vacunación. La pandemia nos ofrece una oportunidad única para ayudar a todos los estados de la región a mejorar sus sistemas de salud, hacerlos más inclusivos e integrar en la red de cuidados a comunidades indígenas, población cuasi nómada obligada por circunstancias políticas o económicas a migrar o personas que simplemente se encuentran fuera del sistema por razones económicas o administrativas. Estamos reforzando el mecanismo COVAX, pero hay que propiciar, transfiriendo tecnología que se fabriquen más vacunas en la región. Colaboremos en el combate contra las fake news y el negacionismo. Actuaciones como Bolsonaro ayudan al virus a matar. Y finalmente, prolonguemos los mecanismos de suspensión de pago de deuda y cuantas medidas permitan a estos estados mejorar su liquidez, reestructurar su deuda y abordar con posibilidades su propio Next Generation. Gracias.